Continuamos con más de lo que está aconteciendo en el campeonato de estatal curso largo en sedición 2014 vamos a presentarles el hit en la categoría 11-12 años 50 metros estilo libre en el carril número 1 Eliazar Jiménez Sánchez de Borregos en el carril número 2 Tadeo Rodríguez Rodríguez de Editho Navajo en el carril número 3 Andrés Duarte Esquinoza de Tiburones en el carril número 4 Dilan Mesa Márquez de Delfines en carril número 5 Roberto Estiazaran Álvaro de Tiburones en el carril número 6 José Francisco Orgullo Valenzuela de Delfines en el carril número 7 Luis Santillón Gutiérrez de Tiburones en el carril número 8 Oswaldo Tirado Márquez estamos viendo rápidamente muy cerrado la competencia en el carril número 4 y el 5 y el 6 que van en la primera segunda y tercera posición vamos a ver cómo será el carril número 5 de esta competencia y va a estar muy cerrado entre el 4 y el 5 y vamos a ver quién llega primero a lo que es esta competencia el carril número 5 se queda con el primer lugar Roberto Estiazaran Álvarez ¡Suscríbete al canal!